Vamos a hablar en primer lugar de una conexión, de una obra pública, que es lo que vemos. Hoy estamos ante una obra pública que es maravillosa. Una obra pública que es solventada con el esfuerzo de los santafesinos. Y esta no es solo una obra pública, eso es lo que vemos. Tenemos que describir qué es lo que no vemos. Y lo que no vemos acá es la voluntad inquebrantable del pueblo santafesino de unirse con el pueblo correntino. Y eso lo venimos buscando, vaya paradoja. Dos provincias que tienen recursos, dos provincias que tienen sueños, dos provincias que tienen historia buscando vincularse. Nosotros apostamos a la concreción de esta unión física con Santa Fe a través de Bellavista y Villocampo. Pero también tenemos que luchar juntos para concretar el puente Goya-Reconquista y Avellaneda-La Valle, porque necesitamos seguir más conectados. Gobernador, le quiero agradecer la inversión. Sin esta obra es imposible que nosotros podamos tener esa unión física. Sin esta obra, no importa qué hagamos los correntinos, nunca íbamos a poder tener una unión física. Pasaron 60 años de muchas cosas. Hoy estamos. A nuestras provincias las une la historia, pero fundamentalmente a nuestras provincias las une el futuro. Nosotros somos un pueblo, somos pueblos de gente trabajadora, de gente que quiere salir adelante, de gente que le gusta arrancar temprano, que le gusta terminar tarde, y que le pone el cuerpo a todos los desafíos que tiene y que tiene la República Argentina. Y realmente sentimos que si a nuestro interior productivo, a Corrientes, a Chaco, a Santa Fe, a Entre Ríos, a Córdoba, a provincias de gente que le ponen empeño todos los días para salir adelante le va bien, y nos va bien, a la República Argentina le va a ir bien. Querido amigo, querido gobernador, trabajemos para que nuestras provincias se integren, para que se puedan fortalecer, para que puedan defender los intereses ante los gobiernos centrales, ante el porteño centrismo que viene marcando la agenda los últimos 40 años en la República Argentina. hagamos que Buenos Aires mire mucho más al interior productivo, no porque a nosotros nos va a ir bien, porque a la República Argentina, si mira eso, le va a ir mucho, pero mucho mejor. Trabajemos juntos, fortalezcámonos, y además de comercializar y potenciar a nuestras regiones, entendamos que hay mercados que tenemos que ir a buscar, y mercados que tenemos que proteger. Paraguay, el sur de Brasil, y todo lo que nos abre la puerta, la integración. Así que tenemos todo, pero todo por delante.